¿Qué tal? Un saludo, yo soy Dark, estamos de nueva cuenta en Diablo 3 Reaper of Souls, en el parche 2.6.10. Vamos con la fisura de desafío 196. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un guerrero divino, o cruzado, como le gusten decir, y aparentemente es un Numa, o Roland, en la versión tanto sajona como castellana. Aunque no sea bien, puede estar transfigurado, sobre todo por el Mangual de dos Manos que está utilizando. Pero bueno, mientras termina de cargar, vamos simplemente, en cuanto aparezcamos, vamos al Espejo del Alma, vamos a ver qué habilidades tenemos. Debe de ser Numa o Roland, bueno, vamos a llamarle con el nombre en la versión latina, debe de ser Numa. Y vemos aquí que tenemos, sí, tenemos Numa. Muy bien, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que nos ofrece rápidamente el conjunto de Numa. Bueno, el legado de Numa nos dice que la bonificación de dos piezas, cada uso de escudazo y Mangual iracundo, reduce la recuperación de las leyes y habilidades defensivas un segundo. Con cuatro piezas se incrementa el daño de escudazo y Mangual iracundo, un 17.500%, muy buen incremento. Y con seis piezas por cada escudazo o Mangual iracundo que golpea un enemigo, se obtiene un 75% más de velocidad de ataque y un 15% de reducción de daño durante ocho segundos. El efecto se acumula cinco veces. Y sí, básicamente lo que hace esta build, bueno, tenemos que estar con el campeador de carácter activo todo el tiempo y lo único que vamos a hacer es estar atacando, atacando, atacando. Entre más golpeamos nosotros, está particularmente bien construido, al menos por lo que puedo ver. Entre más ataquemos, mayor va a ser la velocidad de ataque. Siguiendo con el análisis de las piezas, muy bien para el casco, tenemos semblante de Numa y lo tenemos con un diamante, no de la calidad que me gustaría, pero está bien porque lo tenemos con, bueno, para la reducción de tiempos de recuperación. Tenemos el porte de Numa con tres, ah, olvido el nombre de estas quemas, con tres rubies para aumentar la fuerza. Tenemos el manto de Numa, reducción de costo de recursos, está bien. No son ítems perfectos, pero la persona que lo ensambló se ve que sabe a lo que está jugando. Tenemos firmeza de Numa, tenemos para las armas, vello sino de oro. Ok, el vello sino de oro no está mal si no ha conseguido. Pero, ah, olvido el nombre del otro mangual, pero vamos, el vello sino de oro si nos sirve. Yo suelo usarlo en el cubo de cana y en la versión de Numa que tengo, pero vamos, igual es válido. Dice, mangual iracundo restaura seis de ira por cada enemigo golpeado y su daño aumenta un 269% de 300 disponible. No está mal del todo. Tenemos el cincho de cuchillas para, bueno, para explotar, hacer un poco de daño a los enemigos. Tenemos determinación de Numa con rubies para aumentar la fuerza. Tenemos también zancadas de Numa. En cuanto a los anillos, tenemos piedra de Jordán. Supongo que va a ir a fuego. Bueno, me hubiera gustado que hubiese salido con el daño elemental, pero lo cierto es que es un poco difícil y por lo que veo tuvo que rolear el engarce. Le pasa igual que a mí. No obtiene anillos con engarces, aunque sí lo tuvo con reducción de recuperación de habilidades. Tenemos en el otro anillo moderación y no tiene foco. Se ve que no tenía otro anillo y tampoco tenemos gema en moderación. Bueno, esto simplemente nos va a aportar fuerza, fuerza, vitalidad, velocidad de ataque y daño de golpe crítico. Tenemos vidrio vital de Rakov que no, no sé, yo no lo suelo utilizar con el guerrero divino. Y lo tenemos con un rubí. Ok, ya empezamos con los insentidos. La joyería no está precisamente bien, que digamos. Tenemos merodadores lacuni para aumentar la velocidad de ataque. No está del todo mal. Y tenemos testainferno. Testainferno nos dice que hacemos 10% más de daño mientras blandimos un arma de dos manos. Y bueno, esto con el bellocinio de oro obviamente lo está consiguiendo. En cuanto a las habilidades, vamos con las pasivas. Tenemos fuerza celestial para poder empuñar el arma de dos manos en una sola. Tenemos pedrería para obtener 1.5 de fuerza por cada gema engarzada. Tenemos indestructible, que es la pasiva de supervivencia. Y tenemos irascible. Cada punto de ira nos va a curar. No sé. No sé, no sé. Yo no suelo utilizar irascible, pero bueno. Para el cubo de canai no tenemos nada porque igual la temporada que nos permite utilizar cuatro ítems, lo importante es poner tres o directamente no poner ninguno. Excelente. Tenemos mangual iracundo con barrida abrasadora. Se prenderán en fuego. Vamos a fuego. Sí, yo también suelo ir a fuego en esta build. Tenemos incitar con golpeame para aumentar un poco el bloqueo. Tenemos carga de caballería con resiliencia, lo cual está muy bien para poder movernos. Tenemos piel de hierro con destello. Yo no suelo utilizar destello, pero bueno. No está del todo mal. Dice, si recibimos daño, mientras se está activa la piel de hierro, la velocidad de movimiento se incrementa y podemos pasar entre los enemigos. No es mala. Simplemente yo no la suelo utilizar. Tenemos leyes del valor para aumentar la velocidad de ataque y fuerza imparable para reducir el costo de habilidades. Y por último tenemos campeador de akarat con profeta. No podía ser de otra manera para tener más defensa y una oportunidad más de supervivencia. En cuanto a los puntos de paragón, no tiene muchos. Tiene 243. Por esto puedo entender también la calidad del equipo ya viéndolo. Y pues tenemos velocidad de movimiento. No está mal. Un poco en fuerza. Tenemos también reducción de recuperación. Muy bien. Un poquito en probabilidad de golpe crítico. Resistencia a todo bien. Y armadura. Y por último tenemos vida por golpe y reducción de costo de recursos. Solamente yo considerando la cantidad que tiene, yo los hubiese puesto al revés en esta categoría. Para el seguidor tenemos a Cormac con sanar, lealtad, carga e inspirar. No es la combinación de habilidades que a mí me guste, pero bueno. Tenemos cetro del monarca maniático. Quiero asumir que no tenía nada mejor. Tenemos reliquia de akarat para que tenga acceso a todas las habilidades. Las reliquias de acceso a todas las habilidades siento que van a ser muy útiles ahora que entre el parche. Creo que van a ser bastante resistentes los seguidores. Pero actualmente no sirven de mucho, honestamente. Prefiero por mucho que sea inmortal. Collarinville que no nos está aportando nada. Anillo óculo. Este sí. Krismafer que... Krismafer porque Krismafer porque esto es para el bárbaro. Y por último negación porque negación. Ok. Vamos entonces a entrar directamente a la fisura. Lo que vamos a hacer en cuanto entremos va a ser activar todas nuestras habilidades. y simplemente avanzar... Bueno, avanzar con el... con el caballo, con la carga de caballería y vamos a atacar con el... con el mangual iracundo. No creo que sea particularmente difícil puesto que no son... no son necesariamente complejas las fisuras de desafío. Y dentro de todo la build está mejor armada que muchas que he visto. Inclusive considerando que es una persona que no ha jugado mucho la temporada. Veo que... Veo que tiene idea y eso honestamente es de... es de agradecerse. Lo que en particular no me agrada es que los botones no están acomodados como yo los utilizo. Pero bueno, eso ya es... Eso es totalmente aparte. Vamos, eso no tiene... No tiene que ser un punto en contra. Simplemente cuestión de... De percepciones. Pero de aquí demasiado personales, diría yo. Entonces no, no nos vamos a quejar de... De eso. Simplemente no coincidió con... Con la forma en la que yo los acomodo. Pero no pasa absolutamente nada. Aquí sí no pasa absolutamente... Nada. Bastante... Sencillo, diría yo. Pero la dificultad... No es un problema. Están muriendo de un golpe prácticamente los enemigos. Incluso... Ya lo dije antes. Pero bueno, lo digo de una manera más concreta todavía. Creo que los ítems que no tiene... Los que... Catalogué yo como que no tienen mucho sentido. Me atrevo a decir que es porque no ha conseguido otros. Entonces... Creo que... Creo que fue una selección... Una buena selección en esta ocasión por parte de... De Blizzard esta... Esta build. Está bien para desafío y sobre todo... Tiene sentido. Porque lo que no me gusta es ver builds que no tienen sentido. Incluso cuando la fisura no es particularmente... Difícil. No me gusta ver builds que... En los que definitivamente se ve que no sabían lo que estaban haciendo. Que no se tomaron ni siquiera la molestia... De leer un poco y decir... Bueno, voy a necesitar un poco de movilidad. Voy a necesitar un poco de defensa. Ustedes ya saben que no me gustan. A mí detesto las builds. Que simplemente se centran en... Llenar de ataques diferentes al... Al personaje. Como si eso le fuese a... A ayudar. Aquí tenemos en realidad... Un solo ataque. Lo cual me parece que está bien. Porque lo mejor que se puede hacer en este juego... Es aprovechar las mismas... Mecánicas... O las ventajas... Que nos van a dar los conjuntos... Y especializar... La configuración con eso. Entonces en ese sentido... Creo que está... Creo que está bien construida esta... Esta build. Continuamos avanzando... Si falla un poco en tiempos... Pero vamos... No... No le han salido piezas de... De buena calidad. Entonces... Aquí sí se ve que... Básicamente... La persona que lo construyó... Hizo lo que pudo con lo que tenía. Y aún así está bien. Excelente. Un pilón de... De rayos. Con lo cual me voy a... Dar el lujo de ir... Un poco más rápido. Simplemente porque van a morir mucho más fácil. Ups. Saltó una pasiva de supervivencia ahí. Vamos a recoger las... Las esferas. Teníamos dos élites juntos. Lo cual está de lujo. Me hubiese encantado un sabor del tiempo aquí. Sobre todo porque ya perdimos al clon. Para... Para que nos duraran más el... Que nos duraran más los rayos. Pero bueno. Con el sabor del tiempo... Hubiéramos terminado por completo la fisura. Con el... Con el poder del pilón de conducción activo. Vamos bien. Vamos bien. Fuck. Me equivoqué de camino. Qué raro. Volvemos a activar el campeador de Akarat. Todas las builds del... Del bárbaro se benefician muchísimo del campeador de Akarat. Incluso las versiones de Akana y es necesario el campeador de... De Akarat. No entiendo por qué a veces la gente no utiliza las transformaciones. La única transformación que yo considero excusable sería la del mago. Porque tiene... Tiene una build que directamente funciona con ella. Pero en el guerrero divino... Casi todos los otros personajes es... Muy necesaria. Pensaría yo. Muy bien. Era una fisura nivel 50. Lo cierto es que estaba bastante sencilla. La terminamos en... 4 minutos de aerosegundos. Y 6 milésimas de segundo. El tiempo original de 5 minutos con 22 segundos. Muy sencilla de hacer. Vamos a ver la tabla de posiciones. Seguramente no quede en una buena posición. Puesto que... Pues lo que no nos fue tan mal en realidad. Terminamos en... En cuanto a la posición mundial y el top mundial. Que básicamente es lo mismo. Terminamos en posición 11. Lo cual me... Lo cual me agrada. Quiere decir que no soy necesariamente tan malo con el... Con el guerrero divino. Estoy seguro que van a ser ustedes un tiempo mucho mejor. Hablamos con Urshii. No, ella no es Urshii. Hablamos con Edira para terminar la... La fisura. Y bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like. Si no, dejen su dislike. Solo con un comentario para mejorar el contenido del canal. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita para estar al pendiente. Links en la parte de abajo para apoyo alternativo al canal. Ya casi somos 300. Entonces, suscríbanse si no están suscritos, por favor, para que este proyecto crezca. Y sin nada más que decir, yo les deseo un excelente inicio de semana. Yo soy Dark. Esto fue Dark Reviews. Se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima.